Hola que tal amigos como están espero que muy bien bienvenidos a call of duty vanguard porque modern warfare no está sirviendo y bienvenidos al primer vídeo de este año 2022 y si ayer no vieron el especial que hicimos les deseo un muy feliz año nuevo amigos pero en serio se los dejo aquí porque el vídeo especial de final de 2021 es un vídeo que a mí a nivel personal me encantó hacer en este momento lo veo y me sigue gustando está mal que yo lo diga pero créanme que les va a encantar pero bueno sé que son las 3 de la tarde hora la que estaré subiendo este vídeo sé que mucha gente está haciendo una barbacoa un asado le decimos aquí en mi país no sé cómo le conozcan ustedes pero sé que algunos seguirán de fiesta con la familia y eso es que no sé si alguien estará viendo esto pero bueno siempre aquí naranjito al pie del cañón y como les dije estamos aquí en call of duty vanguard en una partida muy sencilla normalita de las que ya me conocen y bueno chicos pongámonos serios el gameplay está sencillamente de fondo en el vídeo pongo vanguard sencillamente porque es el call of duty de este año hay que disfrutarlo y además aunque no quiero que sea el icono principal del canal ya saben que quiero que ese sean los call of duty antiguos quiero darle un lugar especial no obstante sigue de fondo porque como ven en el título y la miniatura hoy les traigo mi lista de deseos para este año 2022 una mecánica que inicia el año pasado y como les dije en ese entonces quiero continuarla porque me parece que son vídeos muy interesantes y vale vamos a empezar de una vez no nos vamos a andar con rodeos empecemos con el tema de los números que es el que todos quieren ver creo que es el tópico más alciante en este vídeo entonces naranjito con qué números te ves al final al final de este año que te gustaría alcanzar bien a día de hoy cuando estoy haciendo esto estamos rozando los 4200 suscriptores estamos creciendo a un buen ritmo de 10 a 15 suscriptores a veces más a veces menos a diario y la verdad a mí eso me encanta pero es que aquí va lo malo y es que tenemos alrededor de 150 visitas por vídeo nos tienen 50 o 70 visitas cosas así pero es que también tenemos vídeos de 300 visitas 400 500 mil visitas y esto a mí me preocupa no por los vídeos de mil visitas no crean que soy tonto eso está muy bien la cosa es que tengo uno de esos vídeos cada mes estuve revisando las estadísticas del canal y por lo menos una vez al mes tengo un vídeo que tenga mil visitas pero es que es uno solo y en promedio cada mes les he subido de 35 a 40 vídeos y que solo uno de esos 40 tenga mil visitas teniendo más de 4 mil suscriptores es algo que me preocupa personalmente me parece que es poco si le soy sincero de esto hablaré en el vídeo de los cambios que quiero hacer en el canal pero de momento quiero que al menos cada vídeo de este canal al final de año tenga 500 visitas por lo menos no sé cuántas tendremos de máxima no no tengo idea amigos por yo que ese 10 mil o algo así pero en serio amigos quiero que las visitas del canal aumenten quiero que los likes también aumenten quiero todo el apoyo que se pueda y eso depende meramente de ustedes así que les voy a agradecer todo lo que puedan hacer ya muchos en el directo que hicimos la otra vez me dejaron claro que están dispuestos hacerse hasta multi cuentas y pero pero en serio amigos yo se los agradezco muchísimo estoy muy centrado en que aumenten los números y voy a estar en ello constantemente voy a estar trabajando mucho en eso y pero pero sobre todo gracias amigos gracias a ustedes porque si podríamos si tenemos posibilidades de conseguir ese objetivo va a ser gracias a ustedes pero naranjito toda esta chapa y no nos has dicho el número mágico el número de suscriptores que quieres tener vale ustedes saben que yo soy ambiciosos ustedes me conocen por lo que tengo que decirles que quiero terminar el año con 10 mil suscriptores en serio no ven coña antes de que se rían amigos de en serio quiero terminar el año con 10 mil suscriptores sé que es un número impresionante sé que es un número brutal según cómo vamos ahora mismo no vamos a llegar ni a los ocho mil al final de este año sé que soy un canal de call of duty no es el contenido que más funciona en youtube si no somos sinceros pero yo soy muy ambicioso que hacemos y soy un egocéntrico a más no poder entonces quiero decirles les puedo decir porque si están viendo uno de mis vídeos por primera vez si es éste les tengo que decir amigos tranquilamente que mi contenido es original mi contenido no lo hace nadie los rankings que hago sólo los hacen en la comunidad inglesa los niveles de poder no los hace nadie incluso y de lo que más me enorgullezco los análisis a fondos de los de los juegos o sea amigos si es primera vez que es uno de mis vídeos yo no sé qué esperas a suscribirte mi contenido es único y repetible pongo sobre la mesa lo que nadie pone en serio hazlo ya es broma gente es broma lo de los 10 mil es en serio y así que por favor suscríbanse sé que es muy difícil la verdad es una cifra de ensueño pero todavía queda un año entero para trabajar para hacer buen contenido para llamar a la mayor cantidad de gente posible entonces iré por esa cifra aunque me quede calmo y naranjito a nivel personal en el directo nos comentabas unas cuantas cosas como se te plantea este año bien amigos me espero bueno la verdad es que para mí el año es una incertidumbre total en este momento estoy preparando mi examen de ingreso a la universidad estoy estudiando como enfermo es verdad que ahorita en diciembre he hecho una pequeña pausa la verdad no creo que me venga mal en serio o sea estuve todo el año estudiando y trabajando en los vídeos como un enfermo entonces no creo que me venga mal porque ni en el colegio estudiaba tanto y pues amigos si entro a la universidad que es lo que quiero personalmente ya se los comenté en el directo que hicimos pues creo que es obvio que el canal va a sufrir un cambio no creo que lo voy a abandonar ni mucho menos tampoco se crean pero es más que evidente que el canal sufrirá cambios ojo si me reciben si no pues bueno activaré la pestaña de miembros para que ustedes me financien y pueda comer no en serio amigos no 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 pero de verdad es broma es broma pero hay que ver cómo se desarrolla todo a lo largo del año amigos y bueno para terminar en tema de series que también es algo importante para desarrollar en el canal la verdad estoy muy contento con las series que tenemos en este momento es verdad que tengo que hacer una limpieza sí o sí tengo que hacer una depuración hay series que a día de hoy son insostenibles pero es que también hay series que tienen que iniciar hermanos quédense con eso tengo que consolidar algunas series y tengo que eliminar otras entre las que tengo que consolidar los que estuvieron en el directo y que luego estuvieron en la charla que hicimos por google meet sabrán a qué series me refiero a vieron que si les puedo tener contenido exclusivo pero bueno ahí de verdad o sea amigos les tengo que comentar eso en un vídeo al completo esta semana lo voy a hacer porque tengo que hacer muchos cambios en el canal amigos pero de momento quédense con eso hay series muy buenas en el canal análisis rankings y todo esto los road to camuflajes que me parecen muy buenas series que tengo que continuar sí o sí pero hay otras que no pueden continuar y hay otras que tienen que empezar entonces quédense con eso no les va a faltar contenido este año y eso sería todo amigos para repasar quiero llegar por cada vídeo entre unas 500 y 1000 visitas quiero que se vuelva el promedio del canal la verdad lo que sea en ese intervalo me sirve quiero llegar también a los 10 mil suscriptores difícil pero no imposible quiero entrar a la universidad eso no lo duden y voy a hacer lo posible para que se cumpla y me gustaría hacer algo útil la verdad no y por último y yo creo que el objetivo más importante quiero consolidar el canal quiero establecer mi personalidad ya no más aquí ya no más sinapsis ya no más alfa ya no más creo ahora voy a ser yo amigos ahora voy a ser yo pero ahora amigos muchísimas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado y exceptuando el tema de la universidad espero que me ayuden a completar la lista de deseos y también claramente por favor déjenme sus listas de deseos en los comentarios y ya sin nada más que decirles amigos muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos mañana adiós